¿Qué es el paraje? Bueno, acá estamos en un paraje bastante desolado y una construcción ferroviaria a ver de qué se trata un botón de hueco inscribete en elenario de la crema agregados pero en una corte, ahora, hace un estado ataúd Acá entre la maleza hay otra estación abandonada que no sé exactamente qué puede ser. No es que no quedó ni el piso. No es que no quedó ni el piso. No es que no quedó ni el piso. 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 No quedó ni el piso.